ahí estamos ahí estamos al mismo botón aquí estamos con emilio sánchez vicario cómo estás el gran capitán el gran capitán de 2008 así bueno pero ganaste aquello sin rafa ojo porque él estuvo en las semis y en los cuartos que ganamos alemania y eeuu y luego no vino a la final pero pero sí estuvo por ahí las otras veces bueno escucha como 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 tienes el cuerpo después de la final de ayer porque te he seguido en los tweets te he seguido en tus comentarios sé que has escrito un artículo en el mundo pero por ejemplo correcha que lo comentó en la tele he hablado con él esta mañana y todavía estaba en la nube o sea decía es que no es que yo esto no lo he visto en mi vida no sé cómo explicarlo nunca me ha pasado esto tú tú cómo cómo viviste el partido bueno cuando ves a rafa estás esperando que encuentre la fórmula para para volver no es que es la primera vez que lo hace no la mayor parte de veces que ha jugado partidos así casi siempre se los terminaba llevando y eso que en australia había tenido dos dos situaciones en las cuales prácticamente había tenido el partido ganado y se le había terminado escapando no ante jokovic un año y ante ceder el otro así que que tenía como una común creo que había perdido cinco cuatro o cinco finales de ahí en australia sí sí como que cualquier situación en parís la terminado en un incluso el us open iba siendo más favorable ahí pues se le escapaban varios partidos no y aunque en esta ocasión pues era un poco diferente porque yo creo que él sabía que si llegaba en esos momentos clave su aura su manera de hacer y eso pues le iba a dar las opciones cuando se le escapa ese momento del 5 4 30 0 en el quinto cuando ya lo tenía él no sé seguro que le la pasa por la cabeza cualquier cosa no pero él tiene esa virtud de olvidar de olvidarse de lo que ha pasado si es un fallo que ha tirado la pelota en su campo si le ha pegado mal si si ha hecho un error increíble él yo creo que el gran entrenamiento de él es perder ese ese punto y olvidarse completamente y pensar en el siguiente cómo voy a hacer lo que tengo planificado por hacer no en este siguiente punto y hacerlo de manera que además sin prácticamente sin riesgo y poniendo dificultades al otro no porque cuando iba 7 6 2 7 6 3 2 y 0 40 saca todos los primeros saques el otro le devuelve pero él juega muy bien los puntos o sea él juega como si estuviese ganando y estaba perdiendo estaba para perder el partido pero juega como para ganar y creo que eso hace la gran la gran diferencia no porque le hace al otro pensar y recupera el juego y después en los juegos siguientes a partir del 3 3 el otro empieza a dudar o sea cuando el otro empezó a dudar y empezó a hacer fallos y luego el público se se le aplaude y ahí ya le empieza a pedir al público ahí ya le estaba explotando la cabeza al otro y a rafa no le explota nunca la cabeza siempre la tiene calmada pensando en el siguiente punto oye ahora te pregunto por por las emociones pero tú cómo hubieras planteado el partido contra medvedev o sea que es que es un rodillo que lo corre todo que que es que es como jokovic pero a lo loco que es como una versión mejorada de ferrer no sé tú cómo habrías plantea ese partido a ver una no lo sé nunca con una final así del ganes la en primero de todo no pero pero el problema con medvedev es su saque el saca es uno de los mejores sacadores del circuito y con eso ya prácticamente ya te está dificultando la el juego porque no puedes prácticamente casi nunca quitarle la iniciativa entonces si consigues devolverle el saque tiene ese revés que te abre para el cruzado para el paralelo que se te monta encima de la pelota cada vez sea no le aunque rafa le tirase fuerte con su derecha medvedev no dejaba nunca que la pelota sal subiese o sea siempre la estaba cogiendo en casi como en 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 el bote pronto no entonces era un continuo machaque no es como si te están dando con un martillo todo el tiempo y de una forma pues muy 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 agresiva no en el segundo set rafa empieza a irse a ponerse por delante en algún momento pero al final el otro sale se saca bolas increíbles y termina ganando el segundo set no él al final la única forma que podía rafa plantear el partido era era tratar de jugar con lo que con lo que él ha estado haciendo mucho mejor que era tratar de ser agresivo no pero claro como eres agresivo con uno que te saca así y con uno que cuando resta le estaba también quitando la iniciativa a rafa todo el rato no entonces bueno tienes haces un planteamiento para jugar de una forma y el otro te está pasando por encima pero la gran virtud yo creo de 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 rafa ha sido en la paciencia no el esperar el momento en el cual pues aún ya teniendo el partido perdido seguir insistiendo en lo mismo no porque porque en el principio pues jugaba muchos reveses cortados no se podía poner bien en la derecha con su derecha buena en el lado del revés pero cuando el otro empieza a hacer algún error y rafa empieza a poder coger ese lado de pista donde juega mejor ahí empieza también era a dominar y también empieza a repartir y a tener más iniciativa cuando tienes más iniciativa haces correr más al otro pues era como una como una partida de ajedrez no al principio el que corría más era rafa que no quería correr porque no quería desgastarse pero y no se chocaba más y hacía errores que normalmente no hacía pero cuando el otro empezó a dudar un poco rafa y ya no ya no corría tanto ya podía atacar más ya se acaba mejor y allá vamos a bolear y hacía más dejadas ya jugaba más bueno eso es al final la magia del tenis no que es como una común como un baile no entonces el otro se fue un poco para atrás y ahí rafa se metió en la pista y ahora verás cada vez que hacía un fallo un error no forzado medvedev de este te recuerdo un es más fácil en bueno no era ni un es más una dejadita que intentó hacer con la raqueta así súper plana para que le pasara tal esos errores de medvedev eran como como cañonazos de rafa eran unas heridas en en la cabeza del otro tremendas bueno al final fíjate que para rafa era un partido clave porque iba a ser el mejor de la historia pero para el otro era el mejor partido de su vida porque porque iba a ser número uno sí 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 y normalmente en los partidos y en australia en estos sitios la gente aunque vaya mucho hacia un lado siempre reconocen mucho al finalista bueno al rival y sobre todo en australia que es un público pues muy 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 entendido pero claro tú estás ahí a punto de ganar el partido y vas a ser número uno del mundo y no tienes a nadie a favor y lo notas porque lo sientes no entonces se te empieza a complicar un poco y te empiezas a tener fuegos artificiales en la cabeza y encima es un error que probablemente no lo hacía desde que tenía 12 años y escuchar los aplausos y son como son como aunque fuesen cuatro aplausos son como ovaciones no y él quieras o no durante durante las dos semanas cualquier pequeña cosa estaba bastante irascible porque por lo que me imagino por lo que se jugaba no porque el día anterior también con 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 el sisipas también se puso muy nervioso con el árbitro o sea que como que él estaba sabes molestando un poco más todo por la propia situación y cuando estás así y se te pone todo el mundo en contra dices bueno pero por qué no o sea porque el tenis es un deporte de caballeros o sea es un deporte de aplaudir el punto y cuando él ganaba puntos y le aplaudían no oye los aplausos sólo oye los aplausos en el momento en el cual ya te explota todo no te está explotando la cabeza y te está quemando ya empieza ya a arder todo entonces en ese momento es cuando ya te cuesta mucho olvidarte de lo que has hecho mal sí y jugar el siguiente punto y ahí es donde donde rafa le ganó el partido de forma clara no que que en muchos momentos del partido sólo existía medvedev y rafa aguantó y y y casi como que como que todos esos detalles de alrededor como que se inhibía completamente no y yo creo que medvedev si hubiese no cometido esos errores y hubiese continuado de la misma manera a lo mejor si hubiese ido en el marcador y hubiese acabado digamos como los campeones siendo número uno o sea no hubiera pasado esto que pasó ya lo que pasa que la gente quiere quiere guerra la gente quiere batalla si si él hubiese sido dos sets abajo y rafa iba a ganar y pasa al revés hubiese pasado lo mismo no es que él se la tomaron en contra él sino que es la propia situación no y hay que aceptar las esos momentos dime una cosa con con la mano en el corazón en qué momento creíste que rafa palmaba el partido a ver con rafa no funciona no sea dime de verdad y así se va de tomar el que juega con él en ningún momento cuando yo veo él él aquí eran aquí era súper temprano o sea yo me desperté como a las cinco y media o así y ahí va dos sets a cero o sea yo los dos primeros, esos los tuve que ver después yo empecé a ver el partido en el tercer set y tal como iba jugando pero yo decía no, no, no estaba hablando con uno de mis hijos es que vuelve seguro es que vuelve seguro decía no, no, pero le va a perder seguro y yo no, no, no él no va a perder si pasa algo, él le va a ganar el otro y si no, él lo pierde Oye, ¿te emocionaste en algún momento del partido? A ver cuando empieza a saber que le empieza a dar la vuelta y gana ese momento del tercer set luego gana el tercer set rompe el saque, gana el cuarto y al final en el partido digamos, cuando pierde esa oportunidad del 5-5 piensas, ostras, también es humano también se pone nervioso también tiene un poquito de emociones y después enseguida le rompe y luego ya gana el partido en el momento que se le pone esa cara el deporte tiene esta cosa que cuando ganas como que te cambia la cara y te pone en un aura diferente y bueno, cuando están después hablando o sea, el momento digamos de la ceremonia y todo eso que mira que hicieron esperar porque la presidenta se puso a hablar allí como si fuese el discurso de no sé quién luego el del sponsor hasta que les dieron la copa casi que pasaron 25 minutos y les decía bueno, pero darle la copa ya que digan que hablen un poco pero no, sí, sí fue muy emotivo el final ¿Tú qué hiciste cuando ganó? ¿Aplaudiste? ¿Apagaste la tele? ¿Te tomaste un café? El momento de ganar fíjate que es el momento más increíble de todos o sea, el partido es espectacular como dice él yo disfruto el momento de jugar pero el momento de las victorias que es espectacular para mí y es el momento pues que cuando hablan le dan las gracias a mí todos esos momentos me llenan mucho algunas televisiones lo cortan yo creo que pierden mucho si quitan el momento ese porque creo que es el momento final de tanto esfuerzo un partido de 5 horas y media en el cual pues nosotros lo han dado todo y eso es un momento pues de disfrutar Una última pregunta Emilio Te he leído decir gracias a ATP y a Australian Open por estos partidos a 5 sets sin coaching o sea, con los jugadores aislados 5 sets, batalla pura y dura de un tío contra otro tío no hay equipo, no hay nada aunque haya señas y haya bla 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 pero al final 5 horas y media es una apisonadora en tu cabeza jugando al tenis ¿Te molan estos partidos a ti? A ver, yo creo que la esencia y lo he puesto así como la última la batalla perfecta es el partido a 5 sets y se ha demostrado en este partido una vez más o en otros que ha habido durante este torneo en los cuales pues parece que vas a ganar pero no has terminado el partido y has de seguir ahí entonces yo lo que reivindicaba un poco es que la Copa de Ibis se perdió por culpa de gente que quieren sacarle más partido económico pero le quitan la esencia y la historia a nuestro deporte ¿no? y que y como hay y como hay gente y que está intentando también cambiar los Grand Slums para que sean más atractivos no sé qué puede ser más atractivo que este partido a 5 sets con toda esta con todo este drama ¿no? que de acuerdo que te rompe un poco la parrilla del siguiente programa que hayan puesto por la película o el otro que también hay gente que le gusta ver eso ¿no? pero que para mí la incertidumbre del partido a 5 sets en el tenis es algo que no tiene que no tiene parangón en ninguna otra cosa ¿no? entonces que creo que que es lo que han de mantener ¿no? porque porque es nuestra nuestra esencia ¿no? y yo no la parte del coaching la habrás leído con algún otro para mí digamos la batalla es grandiosa pero creo que el tenis en la época que vivimos el ver que les hacen señas o el que te dicen cosas y tal yo creo que es una cosa que se tendría que ya permitir que le tendría que dar valor porque imagínate este partido con con el entrenador de Medvedev francés que es súper súper bueno que tiene este conocimiento y esta situación ¿no? de cuando se le explota la cabeza a Medvedev ¿qué hubiese pasado con su entrenador? ¿le hubiese pegado un reguetazo? o tener allí en la pista a Carlos Moyá tratando de de inculcarle a Rafa la táctica ¿no? yo creo que que el partido hubiese ganado todavía más teniendo la posibilidad como es en los otros deportes pues ayer en las semifinales del fútbol americano pues los entrenadores son parte importante son parte importante del juego ¿no? y en cualquier otro deporte lo mismo ¿no? entonces yo creo que el tenis pierde pierde emoción y pierde fuerza porque no no permite a los entrenadores estar allí en la en la cancha y creo que eso en su día que no había que habían unos que tenían entrenadores otros que no pero hoy en día los tiempos todos los jugadores del torneo todos tienen su entrenador o sea que ya no hay desventajas ahí ya no hay situaciones y creo que también sería bueno para los propios entrenadores en mejorar ¿no? y en estar ahí en la pista participando sería también un challenge para ellos mismos así que para mí la parte del coaching creo que creo que en el deporte de hoy sería un paso adelante y los cinco sets porque creo que es espectacular y no lo pueden por mucho que las televisiones lo pidan creo que eso no se tiene que perder sí, sí, es verdad que lo del coaching es una cosa mía que tengo yo interiorizada y a ti te había leído de los cinco sets es verdad bueno defíneme a Rafa en una o dos palabras ¿cómo lo? definir es que yo creo que es imposible definir a a Rafa es no sé yo ya lo estaba cuando me dijeron de escribir este artículo en el mundo yo he escrito de Rafa llevo 15 años escribiendo de Rafa y he usado todos los adjetivos valores historias paragones lo he comparado con yo qué sé con el principito con el otro lo he puesto de arriba abajo de todas las maneras posibles porque tiene o sea es tan es tan grande o sea que no se puede llegar a definir en en palabras ¿no? porque porque lo que yo creo que es el guerrero el guerrero perfecto ¿no? porque porque ante cualquier situación en la peor de las posibles batallas él va y continúa ¿no? y continúa haciendo lo que lo que tiene pensado hacer hasta sin darle ni una ventaja al rival ¿no? entonces ni darle ni el más pequeño detalle de duda ¿no? había momentos en el partido que parecía que iba a cojo y él seguía con su cara inmutable sin expresar nada prácticamente ¿no? porque incluso no se quería cansar es que ni las celebraciones eran las celebraciones que él hace normalmente se puso contentísimo en el tercer set pero prácticamente muy pocas veces estaba gastando energía celebrando ¿no? sí porque sabía perfectamente de la dificultad de la de la batalla ¿no? y creo que creo que eso dice todavía más de él ¿no? que sabe ahora perfectamente porque la evolución técnica que él ha hecho o sea él es un jugador prácticamente completamente nuevo o sea es como dices bueno tú analizas al Rafa de hace 10 años y no tiene nada que ver prácticamente con el con el jugador de hoy a nivel técnico que no se va a pasar de ser un jugador de mucha defensa de bolas muy altas muy altas de la red ahora es un contraatacador que no se no pierde la posición que ataca de revés que ataca de derecha que se mete dentro que hace cortados dejadas voleas hace todo para terminar los puntos antes porque sabe que no puede jugar como jugaba antes ¿no? entonces y para y sabe que que los rivales le han encontrado también pues sus puntos débiles y que y que tiene que contrarrestarlos entonces la evolución que le ha hecho en los últimos tres años ganando más o menos es algo casi imposible porque date cuenta que el tenis es un deporte de hábitos y los hábitos es lo más difícil del mundo de cambiar y él ha cambiado la posición del drive la posición del revés el saque tres veces o sea dices que los jugadores no hacen eso los jugadores juegan de una forma y llegan hasta donde llegan y luego bajan ¿no? él no él ya se ha reinventado 27 veces y eso pues todavía lo hace mucho más que sea más grande todavía porque lo único que no ha cambiado es la esencia esa de jugar cada punto que es lo que al final le da a estos partidos pero como jugador ayer ganó de forma completamente diferente a como juega normalmente y eso pues es casi imposible de hacer ¿no? y lo que resaltamos aquí y lo que resultaba hoy la mayor parte de periódicos televisiones es esa parte que tiene desde pequeño y que como bien explicabas pues su familia su tío o sea hicieron mucho hincapié en desarrollar esa esencia de jugar siempre el próximo punto ¿no? y jugar el próximo punto y jugar el próximo punto y olvídate de lo tal, 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 tal y eso lo ha tenido todo el tiempo y eso no lo ha cambiado eso eso lo lleva en el inscrito y cuando pone las cosas bien que le permite pues un juego que ahora hace muchas más cosas le permite estar ahí para ganar pues ganar pero él está en el proceso él está ahí luchando para estar ahí en el partido y no dar no dar nada no dar nada al otro Emilio, tío estaría tres horas más escuchándote que ha sido una delicia muchas gracias por dejarnos estos minutitos por compartirlos luego te voy a escribir te lo digo así públicamente pero luego te voy a escribir como privado porque voy a pasar cerca de tu pueblo dentro de poco creo así que sí, pues nada ya tienes mi número me llamas y ya hacemos una risa igual llamo sí, porque la última semana de febrero voy a la carrera de IndyCar que hay en San Petersburgo en San Petersburgo sí, sí y que estéis al lado por aquí entonces claro, entonces voy a ver cómo lo hago pero quiero ir a verte quiero ir a verte oye qué bueno pues nada un abrazo grande y bueno hacen también este año aquí la en Miami también hay la Fórmula 1 también vas a venir o no? no a Fórmula 1 yo creo que ya no me acreditan tú eso son palabras mayores pero IndyCar todavía tenemos alguna posibilidad bueno Emilio que estés muy bien y si me paso por allí hacemos un programita un poquito más largo hablando de tenis ¿vale? vale, genial genial, perfecto venga, genial un besazo Emilio muchas gracias venga, igualmente hasta luego chao, chao bueno, genial estar hablando un poquito con Emilio Sánchez Vicario compartiendo estas estas dudas que tenemos los que no estamos con a ver a ver a ver finaliza otra reunión sí, 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 sí a todo sí, a todo sí, a todo me pongo aquí porque ya está le voy a decir a Antonio Arenas que el pobre está esperándome ya está ya está que entre ya a la reunión y mientras tanto mientras tanto voy a hacer una chapucilla pero que vosotros me la vais a perdonar porque voy a cambiarle el nombre aquí en directo ¿vale? tengo que poner Antonio Arenas aquí él se lo cambio placa para que cuando entre este este es un nombre puesto ok, vale fantástico bueno, pues enseguida estamos con Antonio Arenas me parece que ha dicho bastantes cosas chulas Emilio Sánchez Vicario y hasta aquí Antonio me quito yo aquí hola Antonio te hago una prueba de sonido para ver si estás bien hola, hola hola Nico muy buenas ¿cómo estamos? va, fantástico suenas como un cañón tío, qué profesional macho oye, primero espérame quito de aquí te pongo aquí conmigo vale Antonio Arenas bienvenido bienvenido ¿cómo estás? ¿qué tal? muy buenas ¿cómo estamos? oye, te pido disculpas pero llevamos llevamos como cuando un avión despega tarde que ya hay cola ya hay cola en la pista pero tío estoy haciendo un especial de Rafa de Rafa 21 con Emilio contigo luego viene Correia hora y media luego estaremos con Álvaro Benito que le conoces bien pero tú claro, tú estás tú convives con Rafa en Manacor en el tiempo que pasa allí en la academia y quería preguntarte si tú lo ves normal esto ¿sabes? no, es normal de hecho nos hemos mal acostumbrado durante todos estos años te hablo como aficionado no como otra cosa pero que al final lo de hoy mirad lo venía hablando con Tony he compartido hoy bastante tiempo con él entre otras cosas porque en la academia hemos tenido bastante agitación mediática como puedes imaginarte con todas las televisiones radios y compartido mucho tiempo con Tony y yo le decía Tony, yo calculo que habrás hecho unas 45-50 entrevistas y me dice creo que han sido más de 60 me dice te confieso que nunca antes en ningún otro trofeo de Rafa ni en el décimo Roland Arroz un décimo duodécimo había habido tanta revolución a nivel mediático social lo que hizo ayer es una gesta increíble y creo que lo de acostumbrarnos no debería ser nada bueno porque no es normal bueno pero fíjate lo que me estás contando va un poco en contra eso porque la brutalidad que hizo ayer te dice la gente tuvo Eurosport tuvo una audiencia de 2 millones y pico como pico de audiencia que es una televisión que está encerrado en pago es una salvajada eso equivale a lo mejor a 11 millones si lo hace una si lo pone Telecinco lo pone Antena 3 o Televisión Española bueno si lo pone Televisión Española 10 millones seguro 10 seguro porque aparte es un partido que lo tiene todo por el número de horas porque la gente se va enganchando en una y media de la mañana aquí en España ya lo sabemos la gente está con el desayuno a salir de un paseo pero te empiezan a enganchar bueno que raza bueno ha empezado mal empieza a remontar y en Eurosport yo lo pensaba ayer y dije tendrá más audiencia que una final de Roland Garros que es a mediodía que la gente está en casa que un domingo por la mañana iba avanzando el partido y ya llegamos a mediodía digo sin duda alguna este partido va a reventarlo 100% y de hecho he estado mirando también y preguntando compañeros de profesión todas las webs han registrado datos históricos desde pinchazos en un evento que no sea fútbol una final de de Champions o de Mundial porque es que lo que hizo Rafael fue fue estratosférico ¿dónde lo viviste tú en la academia? sí ¿y cómo fue aquello? ¿estabais en la cafetería con las televisiones grandes o cómo fue? sí bueno yo tuve la suerte de vivirlo en dos zonas diferentes porque por un lado teníamos a los chavales de la academia que ellos están en burbuja y lo vivieron aislados del resto y hubo unos 115 chavales claro a ellos les coincidió al principio en el desayuno estaban muchos entrenadores con ellos porque al final piensa que son chavales entre 12 y 18 años el nivel de atención de un chaval de 13 años 4 horas delante de una pantalla es mucho tiempo por mucho que sea Rafa sí y que represente todo lo que representa para un niño que está en su academia pero los niños les iban los entrenadores les iban explicando un poquito cómo transcurrir el partido a nivel técnico a nivel táctico para que fueran aprendiendo también y claro y ellos enlazaron prácticamente el desayuno la media mañana con la comida después porque ellos comen prontito eso por un lado en una zona de la academia y por otro lado pues la zona de la cafetería que tú comentabas en la que bueno siempre ya es tradición en los últimos 4 años la gente viene a ver los partidos importantes de Rafa y fue espectacular empezó el primer punto y yo lo comenté a alguien que tenía al lado y dije si la gente va a animar tanto el primer punto de partido como esto se alargue no sé qué va a pasar y luego ya lo comprobamos fue una locura fue una locura total escúchame tú te emocionaste yo me emocioné mucho yo lloré yo soy de los que tengo lágrimas fácil pero es que Nico lo de ayer creo que sobrepasó sobrepasó cualquier cosa que nos había hecho sentir Rafa por todo lo que había pasado por lo inimaginable que era que hubiera llegado a una final de Grand Slam y yo me emocioné mucho porque bueno pues sé lo que ha pasado Rafa él mismo lo ha contado y bueno y era inesperadísimo y bueno sí me emocioné bastante hasta qué punto porque ayer escuché a Tony decir que tres días antes de viajar no tenía muy claro si iba a poder jugar o no que hizo el viaje por las ganas que tenía de competir y bueno iba a Melbourne y tal y cual pero es así de o sea era así de mínimo el margen que tenía Rafa que tres días antes no lo tenía todo seguro o qué sí sabes por qué bueno como lo ha contado él yo no voy a esperar nada que no haya contado Rafa al final Rafa el tema del pie bueno pues él lo ha contado muchas veces es un tema crónico no es un tema que él ha parado muchos meses y ha vuelto a competir porque está mejor pero a veces unos días podía entrenar otros días no podía entrenar o podía entrenar con más dolor y eso le generaba pues frustración él mismo lo ha reconocido y claro después de tantos meses para intentar recuperarte llega y cuando ya vuelves a la exhibición de Abu Dhabi de repente coge COVID y está parado tanto tiempo dices bueno es que es imposible que vuelva a competir que lo primero que compita sea bueno tener un torneo ATP antes que encima lo gana sea competir a cinco sets es que es una barbaridad si lo piensas cinco meses sin competir y empezar a hacerlo a ese nivel con tanto calor con la exigencia física de un gran slam contra los mejores del mundo lógicamente tenía dudas y no sabía si era el momento y por tu cabeza piensas bueno pues ya empiezo en tierra batida me salto esta gira que nunca se me ha dado bien Australia siempre me ha sido esquivo pero Rafa lo reconoció tenía tantas ganas de volver a competir de volverse a sentir jugador de tenis que bueno volvió y ya hemos visto lo que ha pasado ¿has podido hablar con él? aunque sea un whatsapp o algo hablé con él en la entrevista pospartido que le hice para Eurosport ah vale vale que tú estuviste vale vale claro Eurosport lo que hace es que hizo pasando bolas después del programa y Rafa hace rueda de prensa y la única entrevista que hace pospartido para España la hace con Eurosport bueno luego hizo otra en el teledario de televisión española vale vale y yo le hice y hablé con él un poquito antes de la entrevista pero estaba reventado pero tenía de una cara de felicidad que no se la quita nadie tal vez como nunca o sea esta victoria le ha sabido de otra manera no he hablado mucho con él pero es que se le ve en la cara a Rafa yo le he visto a Rafa ganar en Slams y en Roland Garros en los últimos años y no celebrarlo después es decir para él no por el hecho de no celebrarlo no valorarlo él lo valora mucho pero valora más volver a casa volver a la rutina después de claro al final estos torneos son tres semanas que estás teniendo muchas giras y no sé ayer le vi con una cara de alivio de relajación de felicidad enorme es que estaba estaba roto estaba reventado bueno la imagen llegando al vestuario y tirándose al suelo es que define claramente lo que en qué estado estaba ese hombre tú es que es increíble dime un un secretillo que es el siguiente cuando tú le entrevistas que tú has cubierto US Open Australia Roland Garros cuando le entrevistas después de los partidos o en esas entrevistas bueno claro es que ahora las hacías en The Cube y tal pero antes cuando las hacíais en vivo ¿a ti te cambia también Rafa? o sea ¿es igual en las entrevistas que fuera o no? dices detectas cuando dices va piloto automático ya está pum 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 ¿pero te refieres por el hecho de las entrevistas en sí mismas por hacerlas yo por porque él yo creo te explico mi teoría y así entiendes la pregunta mejor yo creo que él sabe exactamente cuando está en una entrevista el mensaje que quiere dar y lo que quiere decir lo tiene muy interiorizado y tal y entonces no sé si por tu relación con él que le sigues mucho y que estás en la academia y tal alguna vez se te abre y dices hostia este Rafa este esto no lo ha dicho muchas veces o siempre tiene ese timing perfecto también contigo decir no entrevista entrevista te digo lo que tengo que decir al final yo soy profesional y diferenciamos mucho los roles tengo una relación muy estrecha con él pero yo cuando trabajo trabajo y estoy trabajando para Eurosport y entonces yo hablo con Rafa pero cuando estoy hablando con él antes de la entrevista pero modo entrevista entonces Rafa es muy profesional y yo lo soy también Rafa sabe que si le tengo que preguntar por alguna cosa obviamente Eurosport tenemos la suerte la fortuna y el trabajo de estar en una televisión que ni busca la polémica ni busca nosotros hablamos de tenis yo tengo esa fortuna porque en Eurosport saben que no podría trabajar en una televisión en la que a mí no se me permitiera bueno pues tener también esa posibilidad me entiendes perfectamente lo que te digo entonces Rafa es muy profesional conmigo en ese sentido yo lo soy con él francos y honestos en las preguntas y en las respuestas dicho esto conmigo obviamente tiene confianza y bueno pues se ha abierto en muchas ocasiones pero como creo que Nico se abriría contigo se abriría con cualquier otro porque es un profesional de 10 bueno pero sois dos profesionales de 10 en realidad es un poco más que yo oye que agenda tiene que agenda tiene como va el tema que aeropuerto hay que ir a esperarle pobre bueno yo lo decía a Tony digo menos mal que le ha pasado esto habiendo ganado o sea lo de perder el vuelo porque después de la paliza que llevan tanto tiempo de aeropuerto han perdido el vuelo y vuelven un día más tarde esto te pasa habiendo perdido y bueno no es mal sitio para estar australia un día más pero bueno volverá en un par de días está anunciado una rueda de prensa en la academia con los medios de comunicación luego tendrá un tiempo para descansar y lo que tiene anunciado es el torneo de Acapulco más allá de eso supongo que será Carlos Moyá Mar López Francis Roch el equipo técnico se tendrán que sentar diseñar calendario y empezar a trabajar en el futuro me has dicho que le has notado diferente en esta victoria ha habido algo alrededor del equipo o en el propio equipo que tú hayas dicho ostras esto también es diferente también ha sido muy especial no ha cambiado mucho lo único especial es algo que no es ningún secreto es la he introducido al equipo un nuevo miembro que es Mar López que es íntimo amigo suyo de hace tantísimos años creo que habla mucho uno de la humildad de Carlos Moyá que es el que le propone amar formar parte del equipo no es Rafa es Carlos Moyá obviamente a Rafa le encanta la idea y bueno es aire fresco al final Marc no se ha retirado profesionalmente pero tiene la experiencia del año pasado en circuito con Feliciano y sobre todo que conoce a Rafa con la mirada y eso al final es un apoyo para Marc es un apoyo para Carlos Costa es un apoyo para Benito para todos es uno más en el equipo es un bromista y al final creo que todo suma ¿sabes? al final Nico los pequeños detalles siempre cuentan en situaciones tan límite tan extremas en las que está Rafa y esa es la novedad de este torneo y creo que es súper positiva él en la entrevista de Pista dijo que bueno antes del torneo estaba pensando en que igual era el último Australian Open que hacía pero que ahora tenía ya cuerda para Rafa y que estaba como con mucha más energía vosotros ¿cuánto creéis que tiene por delante? o sea ¿va a ganar Roland Garros este año? ¿puede ser 22? ¿puede llegar a 23? ¿puede superar a Serena Williams? ¿cómo lo veis ahí? ya sé lo que me vas a contestar la respuesta oficial pero dime tú en tu corazón cómo lo sientes yo te voy a responder lo que creo que sería capaz de responder cualquiera al que le preguntes esto por la calle es ¿cómo vamos a dudar de lo que le queda a Rafa con todo lo que nos sigue sorprendiendo cada año? es que esta pregunta nos la llevamos haciendo Nico ¿cuántos años? 5, 6, 7 cuando se decía que Rafa solo iba a ser jugador de tierra es que Rafa ha ganado más Gran Slam en pista dura que Agassi o sea es Etiqui al final 500 bueno es que da igual no vamos a meternos en las cifras porque no quiero redundar tampoco es de los mejores jugadores de la historia en pista dura no en pista de tierra en pista dura entonces al final Rafa lo que tiene es una ambición desmedida es un competidor nato yo recuerdo mira esto te lo cuento cuando Rafa ganó el penúltimo Roland Garros yo estaba cubriendo para Eurosport y había ganado de verdad que había pasado ni una hora que había ganado termina yo estaba ahí cubriéndolo para la tele pero volvía para el hotel y me dijo vente con nosotros se subía al coche y al poco tiempo de llevar el coche estaba pensando mirando había silencio y dijo vamos a por Wimbledon yo me quedé diciendo pero como puede ser si acaba de ganar Roland Garros Rafa tiene una ambición competitiva tan grande que es difícil barruntar o pronosticar ningún tipo de final Rafa seguirá jugando a esto mientras el cuerpo se lo permita y ojalá que sea un montón de tiempo ostras tío esa escena dentro del coche suena como a William Wallace cuando o sea escuchar a Rafa después de haber ganado Roland Garros es decir vamos a por Wimbledon tiene que ser la hostia no no es increíble yo tuve la oportunidad hace unos años de escribir con Rafa Plaza es perfectamente un libro sobre Rafa y sobre Federer y contaba una cosa que me impresionó muchísimo yo no trabajaba en la academia yo trabajaba en Eurosport estuve cubriendo un US Open y bueno Rafa venía de pegarse una paliza tremenda había ganado la final a Kevin Anderson y yo tenía que ir a la academia para otro tema de prensa de un evento dos días después del US Open aterrizé en Madrid como Rafa habría aterrizado en Mallorca porque volvimos justo al poco tiempo y yo de Madrid me fui a Mallorca a la academia no me han pasado ni 48 horas de que Rafa había ganado yo estaba paseando por la academia y de repente me quedé un poco en shock por algo que había visto de reflejo no puede ser algo que no he podido ver esto me giré y esa una cristal era que está el gimnasio de la academia que se ve desde fuera andando una máquina de elíptica y Rafa Nadal subido haciendo elíptica de verdad que me generó un shock tremendo dije ¿cómo puede ser que no han pasado ni 48 horas de que ha ganado el US Open y está este tío aquí haciendo elíptica y claro y así así luego piensas y dices claro es que así gana lo que ha ganado es que ese trabajo ese esfuerzo esa dedicación y esa capacidad de sacrificio por seguir pensando lo que tiene delante no por lo que ha conseguido ya es lo que le hace tan grande ¿va a haber sitio para tanto trofeo ahí o qué? igual vais a tener que quitar media exposición de la que tenéis para seguir colocando trofeas yo te lo cuento yo esta mañana hemos hecho hueco al 21 ya con 20 van justitos y yo te digo una cosa Nico Rafa lo sabe no queda hueco para más Monte Carlos para más Godos y para más Romas en las vitrinas o sea esas vitrinas ya hay que cambiar para los Grand Slam quedaría feo pero se puede apiñar alguno más pero hay torneos que si los gana no sé qué vamos a hacer que bueno tío Antonio que bueno oye te agradezco mucho este ratito sé que estás en tu propia vorágine de agendar y de hacer tus cosas en comunicación de la academia así que te agradezco muchísimo y disculpa porque te he metido un poquito más tarde de lo normal ahora tengo a Curritia que ayer se nos echó a llorar en la cabina bueno Alex solo dile claro yo nos ha pasado un poco que llevamos tantos años llevamos ya pues mira en 2017 Alex fue papá y yo fui a la Australian Open que Rafa hace final con Federer y ese torneo Alex se lo pierde desde ese torneo Alex y yo hemos cubierto juntos cada gran slam que ha cubierto Eurosport y joder llevamos un tiempo por la pandemia que no estamos viajando no estamos yendo a los torneos dile de mi parte ahora cuando hables con él que Roland Garros no nos lo perdemos o sea que ya que se olvide del plató de ir a Londres en Roland Garros le espero hay que pisar tierra hay que pisar tierra francesa de mi parte que lo de la cabina en la cabina fenomenal que está muy bien pero hay que pisar la tierra batida a Roland Garros y dile que en París le espero sensacional Antonio Arenas tío muchas gracias un abrazo Nico un abrazo muy fuerte y hasta la próxima esperemos que sea Roland Garros venga Roland Garros te vuelvo a llamar hacemos eso después de que gane Roma grande grande Antonio muchas gracias muchas gracias Antonio Arenas con nosotros que es bueno el director de comunicación de la Academia de Rafa Nadal ha estado involucrado hasta el punto que nos ha contado nos ha contado dos cosas muy chulas muy chulas estar en el coche con Rafa recién ganado Roland Garros y que diga en medio del silencio del coche yendo al hotel en París que diga vamos a por Wimbledon hostia tú hostia tú eso es muy fuerte eso son cosas muy fuertes eso son palabras mayores eso son palabras mayores ay madre el siguiente que tenemos en línea es Alex Correcha que todavía no está todavía no está vamos a vamos a darnos una tregua pero lo que sí voy a hacer es ir preparando su es ir preparando su rótulo como siempre os pido os pido disculpas por esto pero voy a poner aquí Alex Correcha porque claro si no la podemos liar parda busco Alex Correcha aquí estás aquí estás aquí estás lo pongo todo preparadito para cuando él llegue que esté la casa limpita y bien vale ya está puesto perfecto así que nada de lo que nos ha contado Antonio Arenas que ha sido un poco un poco para yo le conozco porque le conozco bueno de seguir Eurosport obviamente y de haber coincidido con él en el torneo de la Mutua de Madrid en el Torneo Mutua de Madrid en el Open de Madrid también trabaja él pero creo que dentro de estructura dentro de organización y tengo tengo buen trato con él ¿no? pero no me esperaba estas anécdotas que nos ha contado y luego además que no sé él tiene una posición un poco incómoda para de hecho me ha sorprendido que quisiera entrar en el canal porque él está muy pegado a Rafa lo que pasa que aquí lo tiene lo tiene muy claro Antonio Arenas ¿no? y sabe sabe exactamente qué es parte personal qué de parte personal se puede contar qué no y sobre todo cómo de cómo cómo definir lo que es lo que es Rafa nos lo ha contado muy bien mira ya está conectándose Correcha así que voy a ir quitando música porque aquí tenemos aquí tenemos invitado de Tronio el tercero hemos empezado con Emilio Sánchez Vicario Antonio Arenas y estamos con Alex iPad Alex Correcha hola ¿me oyes? ¿qué tal? Nico yo te oigo lo que no sé si me oyes tú a mí o si me ves vale te estoy oyendo pero no te veo tienes que darle ok a la cámara sí 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 estoy buscando es que tenía tengo a mi hija pequeña que se quiere ir a dormir Erika no te creo la conoces bien y entonces he dicho espérate Erika que ahora conecto la cámara que estoy saludando a Nico vale 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 buenas noches mi amor hay que irse a dormir corre que mañana buenas noches Erika buenas noches será buenas noches el Nico a ver a ver gracias te dice ah muy bien que educada como siempre hombre espera espera no me hagas eso todavía que todavía no te he puesto en pantalla te voy a poner en pantalla ahora espera y me quito yo y me quito yo que esto es desastre aquí estamos aquí estamos Alex Correcha grande Nico vamos tío vamos me cago en 10 tío mira te voy a decir dos cosas que ya te las he dicho por mensaje pero me apetece decírtelas ahora además estás hasta arriba de felicitaciones por la retransmisión pero lo que más me gustó no fueron tus lágrimas fue que durante todo el partido hiciste un trabajo poniendo en su sitio tenístico a Medvedev que para mí fue muy importante muy importante porque en estos partidos tiendes a a ponerte solo del lado de Rafa a ver solo del lado de la bestia parda que es Rafa y de repente que tú digas oye cuidado con Medvedev cuidado con lo que está haciendo que está jugando me pareció sensacional así que un 10 por mi parte ahí y ahora la pregunta es ¿cómo estás? ¿has bajado ya un poco o todavía no? Muchas gracias Nico muchas gracias por tenernos aquí estaba solo porque sabes que te admiro que ya te construí un amigo y tenía ganas de hablar contigo no he bajado no he bajado la intensidad sigo muy arriba el único momento que bajo es cuando cuando mi hija Erika me reclama y esta tarde hemos hecho el bañito cuando la he ido a buscar al cole que ha sido pues el momento más feliz del día pero todo lo demás ha sido constantemente de entrevistas de llamadas de radio de periodistas de televisiones o sea estoy absolutamente abrumado descolocado porque por supuesto que el artífice de todo es es Nadal pero a partir de ahí pues claro con Rafa no puede hablar todo el mundo y yo pues al estar con Álvaro Benito compañero Eurosport que lo pasamos en grande y que para mí hace un trabajo excepcional pues me han llamado pues mucha gente y lo agradezco y te juro por mis hijas nunca 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 desde que yo gané el máster Nico te voy a confesar una cosa nunca en mi vida había tenido tantas solicitudes de entrevistas ni de llamadas ni de mensajes por parte de todo el mundo hoy estoy flipado diciéndolo vulgarmente acabamos de hablar con Antonio Arenas que me ha dicho que Tony cuando han acabado ya en la tira de entrevistas que han tenido le ha dicho a Antonio creo que has hecho más de 50 y le ha dicho a Tony no he hecho más de 60 vamos a contarlas ahora y Tony le ha dicho nunca me ha pasado esto nunca nunca ha pasado con una victoria de Rafa Nadal lo que está pasando ahora Alex ¿por qué? ¿qué ha tenido de diferencial esta victoria? bueno para mí la diferencia más grande una es la emotividad del encuentro que es dramático es épico el remontar 2-0 en una final de Grand Slam que es prácticamente imposible el ver que por una vez por una vez parece que Nadal no era goliad o sea entonces era como él era el contendiente era el que venía de atrás para intentar ganar prácticamente al favorito después porque ves la forma en la que estaba jugando el ruso y no veías hueco no había una brecha y también porque somos conscientes de que Rafa viene de una lesión viene de estar muchos meses parado viene de superar un COVID que no sé si tú lo has tenido o no pero yo lo tuve justamente en Navidades y después estaba fundido sin haberlo pasado muy mal pero estaba cansado con poca energía y Rafa no solo lo supera sino que se va al otro lado del mundo gana un torneo antes y encima luego gana el Open por eso yo creo que ha sido diferente y porque la batalla fue épica una vez más y Rafa siempre que hay épica está Nadal involucrado y por eso yo creo que en esta ocasión ha sido diferente porque ya lo vemos como algo que ya no le quedan siete años más o sea como lo ves que es vale ha conseguido este será capaz de tener otro y yo por eso creo que ha sido diferente pero aquí hay una cuenta Alex que te sale rápido que es o sea Roland Garros este año va a estar para ganarlo claro si no ocurre nada de aquí en situación normal va a estar para ganarlo esto le va a poner esto vuelve a abrir otra vez la posibilidad de que Rafa sube su 14º Roland Garros que es una salvajada si coloca el 22 pues empieza a mirarlos a los otros diciéndole ya podéis apretar que si no no me pilláis y realmente todos saben que en tierra Rafa en principio es el jugador más difícil de ganar del mundo a pesar de que perdió contra Jokovic el año pasado pero él sí que normalmente es el que mejor se desplaza el que más curva le da la pelota el que realmente mejor se defiende el que mejor ataca por sistema de juego entonces yo creo que ahora de repente pensamos si Rafa está así de bien para Roland Garros ¿quién le para? pero es verdad que estamos pues mañana empieza febrero todavía piano piano queda todavía queda todavía pero en ese pensar hasta dónde puede llegar Rafa es que todavía es que es lo que tú dices se ha abierto una puerta de repente que parecía ya muy cerrada pero qué bonito qué bonito dime una cosa Alex si tú hubieras estado en el box de Rafa si hubiera sido bueno Mar López que ha estado ya nuevo o Moyá antes del partido contra Medvedev ¿qué le habrías dicho? mira yo dentro de todas estas declaraciones que hemos hecho estos días porque al estar en Eurosport pues los medios lo saben y te preguntan y estuve con Carreño o con Joseba Larrañaga el otro día también y hablábamos por la noche yo a todos les decía que además ayer se lo comentaba a mi mujer a Martina le dije menos mal fíjate este recorte este link que han pasado aquí del ATP español que hablé con Álvaro Rama nuestro compañero en Eurosport y le dije para mí va a ser una guerra épica se van a matar entonces yo le hubiera dicho prepárate para el partido más duro de tu vida prepárate para jugar contra una muralla prepárate para jugar contra un tío muy frío contra un tío que te va a jugar muy largo contra un tío que te va a sacar muy bien contra un tío que vas a sentir que no tienes ni idea de cómo ganarles puntos pero que poco a poco vas a tener que ir encontrando huecos en la pista y prepárate para emplear todo tu repertorio Nico no sirve con solo jugar voy en la derecha cruzada la paralela no, no vas a tener que hacer buenas dejadas vas a tener que hacer un buen saque red vas a tener que restar largo o sea vas a tener que jugar prácticamente el mejor tenis de tu vida para ganar a un tío que a día de hoy para mí es lo más duro que hay en el circuito a lo mejor si Djokovic estuviera en buena forma y estuviera jugando lo podríamos poner ahí pero te digo que en el último yo eso técnico me delegano 6-4 6-4 a un Djokovic que debería de ganar tres grandes slums en la temporada pasada sí, sí, sí pero dentro de todo esto dentro de todo esto que me has planteado como una foto grande luego dices ok yo soy Rafa y te digo vale, muy bien Alex entonces me preparo para el partido más duro de mi vida y me dices que encuentro los huecos ¿por cuál empiezo? ¿sabes? ¿por dónde empiezo? con un tío que me saca que ya en el saque me va a poner en Sidney ¿ahora qué hago con él? yo lo que creo y bueno ya que me estás como si yo fuera el coach ahora yo le hubiera dicho mira el primer saque encuentra un lugar más o menos donde creas que le vas a poder restar pero vas a ganar el 20% de primeros saques sobre todo los primeros sets cuando él va a estar muy fresco el segundo es la clave el segundo es de encontrar un lugar donde tú tienes que restar bastante largo para neutralizar su primer golpe y que no encuentres que tú estás a la defensiva cada vez si tú haces eso ya estáis en carrera ya estáis mejor y después algo muy importante es cuando tú saques vas a necesitar un buen porcentaje de primeros quizá no muy potentes porque me te des resta a tomar por saco y es muy difícil ganarle saque entonces es mejor meter un buen porcentaje con cortado para que él te reste y de ahí puedas dominar hacia el otro lado el problema es que me lo dice resta tan largo que él también neutraliza muy bien lo que es tu saque entonces sí lo hubiera dicho ¿por dónde empiezo? pues yo lo hubiera dicho mira derechas juegas dos o tres cruzadas pero no le puedes tirar más de tres cruzadas al revés porque es su mejor arma ábrele para la derecha cuando él te juegue al revés yo jugaría bastante cruzado a la derecha de Medvedev y de vez en cuando lo que hizo muy bien Nadal es varía con el cortado porque Medvedev mire casi dos metros tío y tú juegas a tenis tú sabes lo difícil que es que te pongan la bola allá abajo porque entonces se te queda la red que tienes que superarla y paralelamente si tú no mueves muy bien las manos la bola la tira recta y no baja y se va más lejos de la línea de fondo entonces tienes que encontrar un equilibrio en el que él se encuentre incómodo y al final no nos olvidemos es un tío sí es ruso son gente él es con todo el cariño lo digo pero es más frío que nosotros es menos emocional entonces lo has de desarmar y sí la comparativa de Drago con Rocky tiene un punto de esto tienes que que sienta él que diga cómo puede ser que yo soy una máquina rusa y de repente este tío me está desarmando si no es imposible por eso yo me emocioné tanto porque ayer dije la máquina esta no la van a saber desconectar no va a saber no va a poder y pum fue cambiando la cosa y en ese punto ese momento importante el tercer set donde recupera ese 0-40 donde parece que va a perder su saque cambia totalmente el encuentro es que me estaba acordando tío que te cuento una cosa muy rápida que yo en el mundial de fútbol de Rusia cogí clases en el hotel había clases de tenis y cogía un profe ruso tío te lo juro pero era un tío era el puto hielo puto hielo se ponía en un me decía así cruzadas pa 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 la otra no se rió en las 5 clases que hice pero era una por semana no esbozó una sonrisa y el último día ya le dije oye te invito a un vodka o algo tío porque no pueden esto no es posible ostras es que lo llevan muy dentro esto esta preparación muy machacona que el tienes es una preparación machacona pero ellos además boom por cultura lo tienen metido ahí bueno en fin quiero que hables tú Alex no 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 pero es que me encanta que me lo compartas porque al final joder para eso estamos aquí mira ahora que tú dices esto cuando yo fui a los Juegos Olímpicos tú ibas al gimnasio de la Villa Olímpica ¿no? y entrabas y claro tú te identificabas por los chándales hubo un año que nosotros íbamos con el chándal parecido al de los rusos ¿sabes? el bosco este hostia que era un drama o sea que decías solo van los rusos y nosotros menos mal que nosotros la bandera era amarilla roja y ellos con más la blanca azul y roja ¿no? sí pero si no íbamos con más o menos el mismo diseño y tú entrabas al gimnasio de la Villa Olímpica y veías a los rusos con esa pose implacable levantando y te acojonabas y veías a los brasileños con un aparato así de música haciendo pesas de qué manera tan distinta de preparar unos Juegos Olímpicos y de luchar un objetivo entonces yo pensé hostia ¿dónde está el equilibrio? porque el tío de ahí de la derecha ruso cree que su camino es ese y el brasileño su camino es este y el tuyo es otro entonces tío por eso creo que al final cuando viajas y ves otras mentalidades te nutres de todas ¿sabes? sí, sí a lo mejor lo bueno es lo que haces tú en tu garaje que subes en Instagram que es ACDC ACDC que es música y traya y traya un poco tío esto me lo ha recordado mucha gente dice oye gracias porque en el confinamiento con Martina en vuestro Instagram hacíais entrenos y yo me lo planteaba y pensaba hostia igual les da igual y luego es verdad que la gente lo agradeció mucho que estando encerrado pudiera seguir a alguien para hacer un poco de deporte porque si no se te quema la cabeza tío oye dos cositas más del partido de ayer ¿lo viste perdido en algún momento? dijiste ostras se escapa se escapa mira Nico yo sabes que llevo muchos años comentando tenis y sobre todo casi siempre los partidos de Nadal ayer fue la primera vez en mi vida que cuando perdió el segundo set de la manera en que sucedió todo pensé hostia hoy creo que le doy un 1% cuando dieron el win predictor ese que sale en las estadísticas que casi te da hasta cabreo cuando te dicen si hombre tan poca posibilidad y dieron un 96-4 y yo dije joder se han columpiado pero en el fondo internamente pensé es que creo que le han dado muchas posibilidades dándole un 4 o sea yo veía un 1% y cuando va 3-2 del tercero y 0-40 sacando Rafa digo es que si pierdes este punto se ha acabado y yo te prometo que creo que nunca en la vida lo sabremos por fortuna para Nadal por supuesto y para los que le seguimos si pierdes este punto se acaba el partido aunque luego oye nunca se sabe y si tú le preguntas a Rafa nunca se sabe pero las posibilidades hubieran sido pero absolutamente ínfimas entonces yo lo vi muy difícil sobre todo por quién es Medvedev porque contra Shapovalov recordarás en cuartos de final que iba 2-0 Shapovalov era remonta pero dices hostia Shapovalov no sé si todavía está listo para ganar a Nadal en un gran eslam a 5 sets para meterse en semis tienes la sensación de que va a dudar de que es muy joven de que la experiencia de Rafa Medvedev ya tío 25 años ya ha sido campeón de Grand Slam ya es número 2 ya ha ganado el Masters ya tiene tablas por eso pensé que no recuperaba ¿y cómo fue el momento? lo acabas de subir a Instagram y lo hemos visto al inicio del programa lo he compartido con la gente lo he compartido con la gente te voy a tener más seguidores gracias a ti bueno no no pues todos los que tengas te los mereces la verdad es una comunicación extraordinaria pero ¿cómo es ese momento visto incluso desde fuera porque tú eres el comentarista pero ¿cómo te puede atrapar tanto un partido como para acabar emocionado y llorando por una victoria? pues mira yo poniéndome más profundo es por mi mi pasión por cada vez que veo un partido de tenis o sea yo para mí es la ilusión más grande que hay a nivel profesional es poder comentar un partido tan importante entonces tú sabes que yo soy una persona muy familiar que prácticamente muchas semanas del año yo mi única ilusión de mi vida es ir a buscar a mi hija al cole llevarla al parque acompañarla a mis otras dos hijas a los extraescolares estar con mi pareja mi familia pero las semanas que yo hago los Grand Slams o cuando comento el Godot y Madrid que normalmente pues lo comento para la televisión española son las 8 semanas al año que yo me dedico al tenis a morir entonces cada partido que yo retransmito para mí a veces me lo ha dicho la gente dice joder correcto es un flipao cada vez que comenta el partido parece que es el mejor partido de la vida yo siento que es el mejor partido de la vida tío te lo juro yo pienso que partido estamos viendo y me lo creo pero no porque quiera vender la moto es porque lo vivo como ahora contigo o sea yo pienso joder que bien me lo estoy pasando con Nico Abad ¿sabes lo que te quiero decir? entonces como que cada momento lo vivo con mucha intensidad y ayer lo viví tal cual y empecé a pensar hostia este tío va a vender 21 Grand Slams puede pasar a Federer y a Djokovic que son la leche Sampras tiene 14 y lo han dejado pero a kilómetros de distancia estaba lesionado pasó COVID ha superado no sé cuántos problemas y yo me ponía en mi situación y pensaba tío que yo fui a Australia y es un calvario ese torneo es dificilísimo y has sido tenista y yo jugué dos finales de Roland Garros y las perdí sí gané el Masters y es un exitazo pero digo ¿cómo hace para jugar 29 finales de Grand Slam y ganar 21? entonces además el partido ¿sabes qué pasa? que como te decía antes como tuvo de todo no solo por lo emotivo por lo táctico derechas ganadoras reveses aces passings dejadas voleas globos smash comentar eso era un lujo y como tengo la gran suerte que además Álvaro Benito que no venía del tenis históricamente que venía más del fútbol le da un ritmazo que a mí me encanta porque yo soy súper pasional me ayuda a que cuando yo entre pueda entrar con todo si el ritmo de mi compañero es muy pasivo yo no puedo entrar como un histérico pero como mi compañero también entra con todo pues realmente me es muy fácil y se lo dije el primer día del torneo tío yo estaba viéndole después un partido repetido y tal y le envié un mensaje y le dije Álvaro gracias porque le das un ritmo tan bueno a la transmisión que a mí me ayuda muchísimo a dar mis explicaciones con mucho más dinamismo ¿sabes? y yo creo que por eso lo viví tanto porque soy un pasional de lo que hago y porque el tenis es mi pasión claro sí señor estoy totalmente de acuerdo contigo menos también te digo una cosa menos mal que no te has pillado no has coincidido conmigo en cabina porque si no nos hubieran echado los dos tú pero tú también lo vivías mucho sí sí por eso claro ya ya pero ya lo que pasa que nosotros también te voy a decir una cosa en este aspecto el tenis la gente que sigue el tenis es muy de tenis sí entonces los que se meten ahí a seguirnos yo también noto que en partidos más populares como el de ayer pues de repente sale más gente que no entiende y yo recibo mensajes de este tío le tiene envidia a Nadal no sabe lo que dice quiere que Nadal pierda va con el ruso y yo flipo y yo flipo mira que intento ser objetivo pero solo que digas que bien el ruso que buen res desapegado de repente lo oye uno que no tiene idea y dice este tío de que va y yo no puedo ir solo con el español yo tengo que ser realmente lo más imparcial posible pero lo noto mucho por ejemplo cuando retransmito para televisión española o en D-Max que es en abierto de repente hasta yo también tengo algunos haters que me empiezan a medio a faltar en plan diciéndome cosas y yo digo joder si soy el mismo comentarista que hace unos días o sea que también el hecho de que Eurosport sea privado los que ven ese partido ahí el 99% son gente super aficionada al tenis entonces si te ves siendo objetivo con Nadal o con Medvedev pues no se meten contigo pero si estuviéramos en abierto como estabas tú yo también recibía palos no tengo dudas bueno escúchame Alex nada muchas gracias por este ratito tengo un mensaje de Antonio Arenas que lo he tenido justo antes que tú que me ha dicho que ya que te olvides ya de estudio de cabina de Londres y tal que Roland Garros los dos juntos para allá que dice que te echa mucho de menos que habéis desde 17 que tuviste a tu niña hasta ahora habéis cubierto todos los Grand Slam hasta que el COVID nos ha encerrado en casa y ha dicho que ya se ha acabado que por su parte se ha acabado y que los dos para Francia me encantaría me encantaría me encantaría porque además estar en el torneo a ver sí que es cierto que a nivel familiar es mucho más cómodo yo he estado en Madrid y ayer acabamos el programa el famoso pasando bolas el resumen y me cogí un tren y dos horas y media más tarde estaba en mi casa con mi familia para mí eso no tiene precio desde Melbourne hubiera tenido que coger el avión hoy bajarte 24 horas de avión llegas mañana me tendría que haber ido como 4 o 5 días antes o sea realmente mi Grand Slam hubiera durado 21 días ahora han sido 14 clavados de domingo a domingo ayer dormí en mi casa hoy he llevado a mi hija al cole la he recogido ahora eso es un lujo Venga va que París está al lado París está al lado Alex No, no a París ojalá que podamos ir y con Antonio además nos llevamos fenomenal porque él hace un trabajo espectacular es un gran profesional es alguien que además pues trabaja durísimo por supuesto tiene la cercanía con Rafa que eso ayuda mucho y después pues nos compenetramos muy bien porque él es pues más periodístico por decir algo y yo pues pues no sé tío intento explicar lo que veo lo mejor que puedo y pasármelo lo mejor posible ya lo sabes Grande Correcha grande grandísimo tío grandísimo ¿Qué te queda ahora? ¿Se puede saber o no? Ahora sí Álvaro Benito voy a voy a hablar con Benito que está haciendo el larguero está haciendo la agenda del larguero y me ha dicho tío un cuarto de hora solo un cuarto de hora tío pero hoy es el día hemos estado con hemos estado con Sánchez Vicario abriendo muy bien luego Antonio Arenas tú y con Benito ¿A qué hora acabas normalmente? De 8 a 10 hago de 8 a 10 pero si alargamos alargamos así que nada pues entonces me he de pirar que si no no dejo espacio no no a ti te suelto ya ¿has cenado o no has cenado? todavía no sí sí he cenado porque la pequeñe cenaba sí sí cenaba antes y lo único que quería costarla pero bueno ahora debe estar ahí ya a punto de dormir para mí hablar contigo me apetecía mucho después de los Juegos Olímpicos además que compartimos todos aquellos días sí sí que nos lo pasamos en grande que he estado con Méndez y está encantado porque todavía me sigue recordando cómo me cascó los Juegos Olímpicos con los Juegos que te inventaste así que nada nada te hemos echado de menos Nico tío me alegro mucho de haber hablado contigo ya sabes que te aprecio mucho y que te considero una gran persona y un gran profesional así que muchas gracias grande Alex te mando un abrazo fuerte y a ver si te da tiempo a darle un besito ahora a Erika gracias tío un besazo para ti también y gracias a toda la gente que haya estado por ahí conectada que de verdad que se agradece mucho gracias por tu tiempo Alex genial genial como siempre chao Alex Correcha aquí también en el canal hablándonos dándonos las impresiones de Rafa de del juego de Medvedev impresiones también de comunicación ¿no? interesante todo lo que ha dicho ¿no? de cuando transmites en cerrado de cuando transmites en abierto ostras bien 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 siempre hablar con gente que está todo el día en los medios y tal siempre es interesante porque siempre te siempre te dan claves siempre te dan claves voy a hacer una cosa voy a abrir ya la reunión del siguiente crack que viene con nosotros y así le soltamos un poquito antes y yo creo que nos lo va a agradecer espérate que me ha dicho que me ha dicho por aquí a ver a ver a ver a ver uff nada nada este no me da tiempo me estaba preguntando el pobre Álvaro Benito que cuál es mi mail pero bueno sí 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 se lo voy a dar se lo voy a dar se lo voy a dar mira se lo pongo aquí abadnikopakapam uy casi lo digo casi lo digo casi lo digo y le voy a decir abro tu reunión ya para que entres cuando puedas vale ok pues me está molando mucho este especial de hoy me está molando mucho ¿qué ha pasado ahí? Xavi Runner piloto oficial vámonos vámonos Xavi Runner vienen los reyes ahí estamos Xavi Runner esa suscripción de Prime de Xavi Runner muchas gracias dos meses ya y los que quedan y los que quedan gran directo hoy gracias Crack gracias Aita también por estar por supuesto acabamos con la cancioncita incienso para quien será vale fantástico por esa por esa sub que me acabas de tirar y lo que hago es abrir la reunión la reunión que tengo esta la cierro y abro la de las 22 esta inicio perfecto conectando conectando el trabajo de producción que estoy haciendo yo aquí esto no tiene no tiene nombre vale pues aquí esperamos Álvaro Benito que fue que está ya ya está ya está ya está se nos acumula se nos acumulan los aviones se nos acumula la lista de despegues ¿dónde tengo la música? Nicolás ¿dónde está la música? a ver espera la quito la quito ya la quito ya la quito ya que ya tenemos al siguiente invitado por aquí vale yo también desaparezco de aquí y viene con nosotros el tío que narró ayer para Eurosport la victoria de Rafa Nadal Álvaro Benito no sé si estás por ahí a ver estás conectando no sé si me oyes ya o no conectando con el audio bueno está ahí está ahí ostras que tengo que ponerle la esta mientras conecta mientras conecta vamos a hacer esto vamos a hacer lo de antes espera el escorrito no espera estén aquí busco y busco Álvaro Benito where are you where are you aquí estás aquí estás aquí estás vale pongo este rotulín por aquí vale perfecto para cuando entre que esté todo preparado Álvaro ¿tú me oyes? hola hola bueno estará 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 haciendo estará haciendo dando permisos a micrófono cámara etcétera etcétera mientras tanto voy a ver si me ha llegado lo que me ha mandado vía mail y lo ponemos a ver a ver a ver a ver a ver vía mail vía mail vía mail no me así aquí está aquí está aquí está aquí está aquí está la cabina la cabina descargamos archivos taca 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 tán taca tán match point oh fantástico fantástico vamos a tener el documento perfecto el documento perfecto para para verlo con álvaro aunque no tengo la pastillita de verlo bien vale este este es el bueno este es el bueno este es el bueno os lo voy compartiendo ya yo creo que lo voy compartiendo es una imagen para la historia del deporte 30 de enero de 2022 este hombre que está emocionando a españa acaba de ganar el open de australia y ya es el tenista con más títulos de gran slam de la historia proeza de dimensiones descomunales talento sufrimiento paciencia competitividad pasión pero sobre todo emoción rafa levanta el vigésimo primero en australia álex que bueno porque lo que me gusta lo que me gusta es como se agarra la silla como se agarra a la mesa la silla en ese momento de narrar y de contar todo lo que lo que está pasando y todo lo que tiene él en la cabeza que grande que grande álvaro benito vamos a ver si está ya por aquí a ver si si o si no si si o si no donde lo tengo donde tengo aquí zoom vale álvaro hola me oyes ostras no me oye tú no sé por qué a ver 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 estás te veo te veo te veo con ah bueno porque igual le han llamado vale 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 conectándote ah en 5 minutos vale 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 es que este está haciendo ok 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 vale el que está está haciendo la agenda del larguero de esta noche y le deben haber pillado ahí en una reunión y está en 5 minutos vale o sea que nada no hay ningún problema por supuesto por supuesto que no hay ningún problema mientras llega luego álvaro benito vamos a ir entonces recapitulando un poco lo que lo que hemos tenido hoy por aquí álvaro parecía que se resbalaba aún lo está celebrando qué emoción de verdad gran diría urquiti que también te has te he puesto a ti la cancioncita o no por esta suscripción prime por este prime de dos meses urquiti muchas gracias tío muchas gracias muchas gracias tan tan xavi runner ahí estamos toque todo le llaman el rey baltastar vámonos el que más caña le mete a nadal es tomás carbone pero termina claudicando pepe luon a ver hay una hay gente tan tan acabamos la canción y os cuentan para quien será ok gracias urquiti gracias por esa suscripción hay gente que está sacando que está sacando un poco la hemeroteca sobre rafa nadal y diciendo la gente que decía que no iba a llegar a nada la gente que decía que no le gustaba como tal como jugaba que era solo físico que tal todas estas cosas aparecen cada vez que rafa nadal hace algo yo creo que tomás carbonell no creo que le haya dado mucha caña a rafa solamente por una cosa porque él ha jugado él ha jugado en ese en ese nivel alto en ese nivel alto entonces él sabe que no le puede dar a rafa tío porque es que es como es como un escultor que diga que es que el david de miguel ángel que bueno que es que a ver a miguel ángel no le puede decir nada si eres escultor entonces tomás carbonell no creo que haya dicho puntualmente en algún partido supongo que puntualmente en algún partido habrá dicho rafa está jugando mal porque rafa juega mal a veces o no juega como él quiere y por lo tanto parece que juega mal pero no creo que le haya dado que le haya dado muchos palos pero bueno os leo cosas de un poquito de antes porque he estado ahí como muy focus en las entrevistas que han ido una detrás de otra me sabe un poco mal haber tenido tan poco tiempo a emilio sánchez vicario pero claro es que me ha entrado a menos 10 a menos 10 y le tenía y media pero bueno dentro de todo esto en fin taca taca tany teacher grande bueno con alex sabéis sois muy de alex sois muy de alex sois muy de alex se me calaba escuchar a alex como se expresa y transmite tal tal lo de álvaro y alex espectacular ojalá no lo separe nunca y comprado lechos de wimbledon por dios bueno escucha wimbledon lo hace movistar y mielgo y hace muy buena pareja también mira ya tenemos por aquí ya tenemos por aquí al señor álvaro benito que está en su en su en su odisea particular del larguero de cada noche a ver álvaro te pruebo audio solamente a ver si suenas bien hola 1 2 3 4 5 6 como un cañón tío como un cañón pues ahora te pongo aquí me han preparado aquí está genial álvaro benito in the house que tal como estás que pasa nico como andas yo muy bien tú que tú te has recuperado a la fuerza porque tenías que trabajar hoy para el larguero y ya como que bueno y ayer no ayer también trabajaba trabajaba habitualmente de domingo a jueves así que me tenías que ver aquí ayer pero bueno bien 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 he dormido bien estos días poco pero bien dime que ayer saliste de la cabina de Eurosport del pasando bolas y te fuiste a la sed claro claro me vine aquí yo pensaba a ver si el partido era corto y ganaba me pasaba por casa me echaba una siestita y tal no sé qué si ganaba Rafa pues no sé también igual me pasaba por casa para echar una siestita pero imagínate 5 horas de partido el plató y de repente veo la hora y digo bueno pues voy a comer un poco y me vengo aquí a la radio pero bueno bien bien fue todo perfecto y sin problemas te ha puesto por las nubes a les correcha en tu narración yo por mi parte también te felicito estuvo espectacular espectacular ese 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 bozarrón que le metías a algunos puntos de Rafa ostras eran imprescindibles para entender lo que estaba pasando en el partido tío ¿cómo preparaste esa narración? ese partido a ver no es lo mismo preparar un partido de primera ronda recuerdo fue de madrugada ¿no? hace dos semanas claro lo vio el 1% de la gente que vio ayer el partido frente a Guirón no es lo mismo preparar un partido de primera ronda que preparar una final primero porque un partido de primera ronda de segunda ronda y más si es de madrugada lo ven los que siguen a Nadal a la hora que sea en el momento que sea el partido que sea y ahí también es cierto que bueno como el partido suele ser bastante más sencillo pues puedes hablar de otro tipo de cosas Machas Carrillos Alex te cuenta alguna historieta quiero decir si vas 6-2-2-2-0-2-0-2-0 en el segundo set pues no vas a entre punto y punto encima es lo bueno de Nadal que como nos gusta siempre en Euroscore el hecho de durante los puntos callarnos o sea eso es sagrado durante los puntos no hablamos pero entre los puntos hablamos eso está muy claro y Rafa lo bueno es que como agota los 25 segundos siempre te da opción de hablar en cambio ayer en los turnos de servicio de MEDBD que no teníamos tiempo porque va a toda pastilla la máquina infernal rusa va a toda pastilla entonces ayer como me lo preparo pues tenía tenía datos pero no muchos porque tengo la experiencia de alguna otra final donde tenía un montón de papeles digo yo que narices hago yo con tanto papel y después tenía pues algunas cosas apuntadas para algún momento después tenía a mi mujer a Sara que le envió un beso y que seguro que está viendo este Twitch y le dije oye mándame si hay algún mensaje muy 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 interesante en redes sociales mándamelo porque si no es que no voy a estar a lo que tengo que estar y si hay algún mensaje interesante bueno pues le damos salida y para que grande que grande pero escúchame tendrías cuando te levantas para una retransmisión así yo creo que tú dices a ver hoy voy a contar o que Rafa hace su gran slam 21 y hay que estar al loro cuando gane partido o que el otro le ha cortado esa racha y va a ser el nuevo número uno del mundo ¿te preparaste las dos hipótesis o de Medvedev pasaste? te digo la verdad no tenía preparado ni que decir si Rafa perdes o sea es que no lo tenía pues me imagino que habría dicho que era un éxito igualmente para Rafa porque es que lo pienso o sea yo antes del Open de Australia si me dicen que Rafa iba a llegar a la final pues no me lo hubiese creído en ningún momento la verdad no lo hubiese pensado para nada si tienes que hacer algo ahí urgente de radio me lo dices no 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 para nada es que me están llamando que he pedido comida te lo digo esto es el Twitch en directo y me han llamado a ver si me vuelven a llamar ahora debe ser que no encuentran bien Gran Vía bueno para mí la cadena set oye pues atiéndeles que mira no 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 mira 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 esto va a ser en directo pero pero mira sí sí en recepción pues sí Álvaro déjelo en recepción por favor sí sí súbemelo Ángel por favor venga gracias naturalidad la vida del periodista la vida chavales que estáis estudiando periodismo tenía dos llamadas pérdedas tantos años estudiando periodismo para esto qué grande qué caray qué grande oye que no te entretengo mucho de todas formas quería preguntarte qué tuvo de especial para ti este partido ayer pues que es solo bueno es la séptima remontada de por dos después de que un tenista fuese perdido por dos sets a cero en Gran Slam es la séptima vez que sucede en la era abierta en la era open y nunca había sucedido en Australia que Rafa para Rafa solo es la cuarta vez que remonta una situación adversa yendo por debajo en el marcador por dos sets a cero en un gran slam y más allá de los datos fíjate que hemos narrado y hemos visto partidos de Rafa en los que veías muy complicado que ganara finales increíbles pero yo como lo de ayer no recuerdo nada no recuerdo nada porque es que encima te enfrentas a un tenista que es mejor que tú en pista dura porque hay que decir la verdad si se enfrentan de diez veces Medvedev y Nadal en pista dura hoy por hoy yo creo que Medvedev gana seis o siete y si es al mejor de tres sets pues todavía más pero es que la sensación de que este era el momento de Rafa el conseguir el vigésimo primero después hemos vivido un mes de enero que ha sido increíble y yo lo hago aquí con los compañeros aquí en la radio desde que el 5 de enero de repente me dicen oye hay un post de Instagram de Djokovic 11 y media de la mañana 5 de enero día de Reyes por una exención viajo a Australia ahí para mí ya se acabó lo de librar el mes de enero ha sido un no parar yo aprovecho para descansar un poquito porque después doblo entre la radio la tele y demás lo hago bien y tal pero bueno evidentemente duro un poco menos pero ahí ya se me acabó se me acabó el mes de enero desde ese mismo momento pero por completo en algún momento del partido lo viste perdido te preparaste para decir ostras venga voy a con el discurso de esto es maravilloso para Rafa igualmente sí después del segundo set o sea el segundo set lo juega muy bien Nadal pero lo pierde en una hora 24 minutos una hora y 24 minutos y yo ahí digo pues ya está aquí encima pensaba sinceramente que un partido largo no le beneficiaba a Rafa porque recuerdo que en el plató antes en Eurosport estábamos con Pablo Andújar y también con Alex Correix y decíamos ostras en contra de lo que podía pensar un poco la gente Rafa tenía 35 años para 36 viene de apenas haber jugado partidos en los últimos meses solo dos partidos oficiales en el mes de agosto es lo único que hizo oficial en el último semestre de 2021 y un partido largo tres horas tres horas y media cuatro horas yo le veía y en cambio fue todo lo contrario y ya cuando vi a MPD que le estaban tratando ahí muscularmente dije pues esta es la razón ¿te quedaste con algo por decir en la retransmisión? ¿sabes? de decir ostras ¿por qué no dije aquello? ostras tenía que haber dicho esto no no y tampoco he pensado mucho en ello bueno es que no te ha dado tiempo no es que no me ha dado tiempo de verdad fíjate que he tenido la este es o sea yo llevo siete años en Eurosport y creo que este es el tercer Grand Slam que cuento de Rafa pero nada como este nada no el tercero no el cuarto el cuarto entonces en Roland Garros el USM contra MPD y este y nada como este o sea ha sido una locura la sensación de que ayer estaba viendo o sea toda España estaba viendo el partido de Rafa toda España y eso que no lo daba una televisión en abierto lo daba Eurosport lo estaba viendo todo el mundo si 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 fantástico oye de las cosas que hicisteis luego en el pasando bolas que me impresionó fue Márquez cuando entra y dice y dice bueno a mi esto me ha dado un subidón que porque me habéis llamado si no estoy en el gimnasio tío que 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 energía metió si Rafa en en no solo en en los deportistas que le han felicitado a todos ¿no? sino en la sociedad entera ¿tú también percibiste esto? sí por supuesto y además me consta que que no hubo ningún problema en meter o sea estuvo también Lucas Eguivar Alejandro Valverde Alejandro Blanco Mar Márquez y se quedaron muchos sin entrar pero porque no podíamos alargar más el programa pero todos ellos encantados y cuando dijo Mar Márquez aquello de es también una inspiración para mí Madal de hecho me voy ahora a entrenar lo que decías tú o sea es que me parece alucinante estamos hablando de de grandes deportistas seguramente a ver Mar Márquez no es Rafa Nadal Nadal es el mejor deportista español de todos los tiempos pero Mar Márquez es un pedazo de deportista brutal es increíble todo lo que ha ganado y que diga eso de Rafa o sea es inspiración para mucha gente para deportistas y no deportistas qué bueno tío quería saludarte quería felicitarte por la retransmisión de ayer ver en qué estado en qué estado anímico estabas pero ya veo que no estoy perfecto estoy perfecto he dormido bien he dormido seis horas no hay ningún problema sigo vivo qué menú tenemos hoy para el larguero mercado de fichajes ¿no? mercado de fichajes y tenemos a Ricky Rubio así que va a estar súper Ricky Rubio a la 1 y 25 no Ricky Rubio mucho antes ¿qué te crees? ¿qué te crees? ¿que va a ir a la 1 de la madrugada? ¿que tarde? como último tema no, no, no Ricky en su lugar como tiene que estar bueno crack oye muchas gracias por este ratito que gracias a ti que nos has dado que estás en plena jornada de trabajo salúdeme a Carreño por ahí y a toda la tropa y nada un abrazo Álvaro ojalá te escuchemos narrar muchas más de Rafa un abrazo Nico gracias un abrazo y buena cena buena cena sí, sí tiene buena pinta los vavos que me he pillado no me huelen aquí vamos para allá hasta luego Álvaro chao un abrazo un abrazo que crack que crack Álvaro Benito que es el un poco de esas personas imprescindibles no hay nadie ¿no? esto se dice ¿no? imprescindibles no hay nadie pero este es muy importante este es muy importante pero este es muy importante un abrazo un abrazo un abrazo